¡Aquí viene Mosquito! ¡Aquí viene Mosquito! ¡Aquí viene Mosquito! ¡Mudita! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza puerta! ¡Fuerza camp mesinos! ¡Listo de arriba! ¡La mente Huecita! ¡Le avuta Tamatónás! ¡Capa! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Cosimos, señor! ¡Entra, le pones, pones! ¡Gracias! ¡Gracias!